Música Están listos Colombia No me vuelvo a enamorar y de alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer Música ¿En dónde está la vieja de la mayosca? Música Me enamoré, dilucioné indebidamente Te habéis abrigado, no te metí a ser mi mente ¡Muchísimas gracias! Mi corazón, no resistió tanta tristeza Música 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 No me vuelvo a enamorar